Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y para comenzar las terceras elecciones en Israel pasaron el lunes 2 de marzo y esta tarde Israel anunciará los resultados finales. Hasta ahora los números parecen ser claros, aunque no son oficiales. Más del 99% de los votos han sido contados y el partido Alicud del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu habría ganado 36 bancas, mientras que su principal opositor, el partido azul y blanco, ha ganado 33. Con estos números parece que Israel todavía enfrenta un punto muerto político porque después de sumar todos los asientos, el bloque de la derecha solo tiene 58 y el bloque de la izquierda tiene 55, lo que significa que ambos no pasan el umbral de 61 asientos para formar una coalición de gobierno. Aún así, los resultados finales de las elecciones solo se harán oficiales el próximo lunes. Pero desde ahora los números indican que los partidos ultraortodoxos de jazz y judaísmo de la Torah unida tienen 9 y 7 asientos respectivamente, mientras que el partido Yamina tiene 6. La lista árabe conjunta ha ganado 15 bancas sin precedentes y Abodá, Gesher, Meretz han ganado 7. Finalmente, el partido de Avigdor, Lieberman y Israel Beiteinu, que se niega a sentarse con ambos lados por ahora, tiene 7 escaños. Esto significa que el bloque de la derecha está ahora a 3 bancas de alcanzar el mínimo de 61 escaños para formar una coalición. Es por eso que el Likud dice que está planteando cortejar a los legisladores del otro lado del pasillo para unirse a un gobierno liderado por Netanyahu y evitar una cuarta ronda de elecciones. Hasta ahora, los desertores potenciales han incluido a Mayrave Cohen, miembro de la Knesset, a quien se le ofreció hacerse cargo de los pensionistas o la cartera de asistencia social, pero la rechazó. Por otra parte, la ministra Orly Levy, Abekazis, dice que los informes de que se moverá hacia la derecha son completamente falsos, lo que deja al público israelí sin saber quién será capaz de convencer a unirse al bloque de la derecha. Y ante este panorama nos preguntamos, ¿Israel se dirige a las cuartas elecciones o el país finalmente verá que se forma un gobierno de unidad? Lo sabremos muy pronto. Cambiamos de tema porque se confirmaron otros tres casos de israelíes que han sido diagnosticados con coronavirus, por lo que el número de infectados se eleva a 15 personas. Entre los infectados hay un estudiante de noveno grado del centro de Israel, y dos empleados de escuelas primarias, cuyos estudiantes también están en cuarentena. Pero eso no es todo. Nuevos informes sugieren que el primer ministro Netanyahu podría ser el próximo. Miren. Los pensamientos del primer ministro Netanyahu probablemente ahora estén divididos. Por un lado intentando lograr una unidad de gobierno, y por el otro con la condición del general de las FDI, Aron Alibá. Alibá es el jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, y tras un viaje personal a Italia ahora se encuentra terminando la cuarentena de dos semanas en su casa. Y esto es una preocupación para la oficina del primer ministro, porque Alibá, Netanyahu, el ministro de Defensa Bennett y varios otros funcionarios de alto rango se reunieron un poco después del regreso de Alibá para discutir la reciente escalada de violencia con terroristas de la jihad islámica en Gaza. Hasta ahora, sin embargo, Alibá está afortunadamente saludable. Por otra parte, Netanyahu dejó de estrecharle la mano por completo mientras estaba en la campaña debido a esta situación. Avanzando, Israel está tomando medidas drásticas para cuidar a sus ciudadanos de la epidemia de coronavirus que aterroriza al mundo entero. El Ministerio de Salud presentó una lista de reglas a cumplir y no todos están contentos con el pánico que está causando. Pero eso no es todo. La festividad judía de Purim, que es como el Halloween de Israel, ya vamos a hablar más tarde de eso, está siendo gravemente afectada. Está con nosotros Natalia Kirchuk de ILTV para más detalles. Hola, Natalia. Hola, Ronita. Así es, el pánico por coronavirus se está apoderando de Israel. El Ministerio de Salud está aumentando sus órdenes para prevenir la propagación de la enfermedad y te cuento que creo que 70.000 israelíes ya están en cuarentena. Entonces, Natalia, ¿quiénes son los más afectados por estas medidas? Bueno, todos los israelíes que han regresado a Israel desde Francia, Alemania, España, Austria y Suiza deben ingresar en la cuarentena durante 14 días. Y esa decisión se aplica a todos los que han venido de estos países en los últimos 14 días también. Guau, ¿y qué pasa con los extranjeros que quieren entrar al país? Los extranjeros que han estado en la mayoría de los países asiáticos, o en Irak, Siria y Libano, en los 14 días previos a su llegada a Israel, no van a poder entrar al país. Guau, ¿cuántas medidas? Otras medidas también que presentó el Ministerio de Salud, contame. Israel ahora está prohibiendo las reuniones de más de 5.000 personas, lo que significa todos los principales conciertos, las fiestas de Purim y los desfiles para los próximos días están cancelados. Y eso no es todo. Cualquier persona que haya estado en el extranjero durante las últimas dos semanas también tiene prohibido juntarse con más de 100 personas. Guau, en el informe anterior justamente veíamos que el primer ministro Netanyahu incluso dejó de dar la mano como prevención al contagio de este virus. ¿Qué consejos da el Ministerio de Salud para cuidarnos? El Ministerio de Salud recomienda a los israelíes evitar todo contacto físico, incluso dar la mano y besarme sus sot judías. Veo que Israel está tomando precauciones más severas contra la propagación del coronavirus que otros países. Sí, pero por eso se enfrenta a las críticas incluso de los funcionarios. Las autoridades están criticando las medidas estrictas que ponen en peligro a la economía del país. Sí, entiendo. Y al día de hoy, ¿cuántos israelíes se encuentran entonces en cuarentena tras regresar a casa? Como te dije, se estima que 70.000 israelíes están ahora en cuarentena sin presentar síntomas. Así que solo por prevención. Bueno, está bien, está bien que se queden en casa, que se cuiden. Bien, gracias Natalia por la información. Gracias, nos vemos la próxima. Y mientras tanto, parece que la principal aerolínea de Israel, El Al, enfrenta una gran crisis en medio de grandes pérdidas a causa del coronavirus. La aerolínea redujo los salarios de su personal superior en un 20% y despidió a 160 empleados y planea despedir a muchos más. También la aerolínea está recortando los vuelos regulares a Europa debido a la baja demanda. Los vuelos han detenido totalmente a Italia y ahora se están reduciendo a Chipre, Viena, Budapest, Bruselas y Frankfurt. El Al dice que permitirá a los viajeros que tienen previsto volar a Tailandia y Japón entre el 30 de abril y el 31 de julio cambiar sus vuelos de forma gratuita. Además, Israelite, que es una aerolínea israelí más pequeña, ha anunciado boletos rebajados de 61 dólares con cancelación gratuita a destinos europeos esta semana para intentar que los viajeros vuelen al aire. Así que, puede que sea hora de que reservemos algunas vacaciones con anticipación. Y en noticias relacionadas, mientras el gobierno se ocupa de evitar la propagación del coronavirus entre los ciudadanos de Israel, investigadores israelíes están trabajando duro para frenar esta epidemia en todo el mundo. Y dicen que podrían tener una vacuna lista en las próximas semanas. Miremos el informe. Una vacuna para el virus que aterroriza al mundo entero podría estar disponible en los próximos 90 días gracias a los investigadores del Instituto de Investigación Israelí Migdal-Galilé. Según un comunicado de prensa del ministro israelí de Ciencia y Tecnología, Ofir Akunis, científicos israelíes en Migdal han formulado la vacuna en base a una investigación para una vacuna contra la bronquitis infecciosa. Y si todo sale según lo planeado, la vacuna de coronavirus terminada estaría disponible en todos los mercados del mundo en poco tiempo. Pero espera porque hay más. Mientras Migdal trabaja en la vacuna, la empresa israelí de Biomea TM Advance dice que ha desarrollado un nuevo kit de diagnóstico de coronavirus que da resultados en tan solo 25 minutos. Y después de probar el kit en varios laboratorios y hospitales, la empresa dice que comenzará la producción lo antes posible desde sus instalaciones de Roma. Mientras tanto, el gobierno israelí y las autoridades de salud están pidiendo nuevamente a la nación que tenga mucho cuidado con respecto a la propagación del virus. El primer ministro Netanyahu está recordando a los ciudadanos que cualquier persona con cualquier signo de virus debe llamar a los servicios de salud de inmediato para pedir consejos. Y el personal del hospital israelí también está participando en un nuevo proyecto social de encarnación donde están dando consejos a pacientes con coronavirus de todo el mundo. Esperemos que encuentren la vacuna pronto y que todo vuelva a la normalidad aquí en Israel y por supuesto en todos los países afectados. Ahora cambiamos de tema porque como mencionamos antes, la fiesta de Purim está muy cerca y parece que no habrán grandes celebraciones como otros años a causa del coronavirus, pero la esencia de la fiesta está y hay que celebrarlo, aunque sea solo con tu círculo íntimo. Así que a preparar los disfraces porque está llegando Purim y para contarnos de qué se trata esta fiesta está con nosotros el Rab Ariel Borzudski. Bienvenido Rab. ¿Qué tal Ronit? Muy bien. Para comenzar contanos qué es Purim. Bueno, Purim es una de las festividades que no está la Torá. Es parecida a Hanukkah, en la cual celebramos un milagro. Estamos celebrando que se anuló el decreto de Amán que en el imperio Hashverosh quería destruir a todos los judíos. Eso es lo que todos saben. Bien. ¿Y cuáles son las tradiciones que debemos respetar en esta fecha? Quizás antes de entrar a las tradiciones podríamos ver un poco más en profundidad qué celebramos porque tenemos los disfraces, hablaste de los disfraces, que preparen los disfraces. Así es. Y todos sabemos que cuando uno se disfraza sigue estando todo ahí. No es que Ronit se va. Ronit está ahí, se disfraza, pero tiene un agregado, algo nuevo, algo superficial, nuevo, que la hace distinta. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó en Purim, porque este decreto que iba a eliminar al todo pueblo de Israel, realmente en los mundos espirituales no podía desaparecer, no se podía cambiar. Entonces, lo que Dios tuvo que hacer en ese minuto, gracias a las acciones del pueblo judío en esa época, fue dar nueva vida, fue renovar al pueblo judío. Y por lo tanto, en Purim sentimos alegría, porque qué más alegría que sentirse renovado, sentirse cambiado, sentir que no soy el mismo que era antes. Y eso lo vemos con el disfraz, que seguimos estando ahí, pero con un touch distinto. Me gusta, siempre me gusta escuchar tus historias. ¿Qué nos deja Purim? Entonces, cuando entramos a Purim y hacemos las mitzos del día, son cuatro. Tenemos que agradecer de dos formas. Uno, cuando tú haces algo bueno por mí, me traes al programa y te digo, gracias Ronit. Quizás también te dejo, ahí detrás de las cortinas, te dejo un regalo. Entonces, en Purim nosotros decimos gracias con la boca, escuchando la miguila. La forma de decir gracias, escuchar la miguila, contar el cuento, cómo se dieron las cosas de que Dios puso a la gente en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, para que nos pudiéramos salvar. Esa es una forma de decir gracias. La segunda forma de decir gracias es con el cuerpo, con la festín, como dicen de Purim, con comer, comer pan. Con alegría, Purim es alegría, Simjá. Tomar vino. Y así estamos diciendo gracias con una acción corporal, porque en esa época querían destruir nuestros cuerpos como un holocausto. Entonces, nosotros agradecemos con el cuerpo. Pero quedan dos mitzot más. Mishloach Manot, que es dar un regalo para generar unión. Manot como man, que caía del cielo gratis cuando salimos de Egipto. Así también, Mishloach Manot, damos algo para generar unión sin esperar nada a cambio. Y por último, todos, para sentir que tenemos un lugar, que tenemos valor, hacemos un matanot levionim, hacemos un regalo a un levion a alguien que no tiene. Incluso la gente más pobre tiene que darle un regalo a otro pobre para sentir que cada uno tiene un lugar. Entonces, lo que nos llevamos de esta festividad es que tenemos que entender que tenemos vida, que somos parte del pueblo de Israel, todos unidos, y que cada uno tiene un espacio, un lugar para sentirse importante, sentir que puede dar. Porque si no tenemos eso, entonces la vida no tiene sentido. Rab, hermosas palabras. ¿Ya tenés preparado tu disfraz? Estamos pensando en él con la familia. Siempre tratamos de hacer algo entre los cuatro. Así que apenas dejemos de correr con todo lo que está pasando acá en Israel, vamos a planear cómo vamos a hacer un disfraz familiar. Quiero fotos después. Muchísimas gracias. Quería decir que ahora estamos subiendo los audios para todos los que están ahí. Si están escuchando acá, pueden meterte a soundcloud.com, Ariel Borsutsky, y escuchar, quizá en pantalla lo pueden poner. Ahí pueden saber más acerca de Purim. Para que puedan ser más en profundidad de Purim, la felicidad de Purim, el mes de Adar, que podemos sacar de Purim realmente. Perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias. Escúchenlo. Nosotros seguimos. Y ahora una noticia que personalmente me alegra dar, porque se trata de la educación israelí que es nuevamente reconocida a nivel internacional, ya que varios departamentos universitarios de Israel ahora figuran entre los 100 mejores en sus campos en todo el mundo. La décima edición anual del ranking universitario QS ha salido y 7 departamentos universitarios israelíes están en la lista, lo que significa que se encuentran entre los 100 mejores departamentos del mundo en su campo. Las clasificaciones de QS se centran principalmente en la reputación académica, la reputación del empleador, las citas por trabajo y la productividad de la investigación. Entonces, ¿quiénes están en la lista? Bueno, liderando el ranking israelí, tenemos la Universidad Hebrea de Jerusalén con cuatro programas diferentes que forman el índice. El departamento de Teología, Divinidad y Estudios Religiosos, el departamento de Historia Antigua, el departamento de Comunicaciones y Estudio de Medios y el programa de Filosofía. Luego siguen el programa de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, el programa de Ciencias Biológicas del Instituto Weisman y el departamento de Matemáticas del Instituto Technion. A pesar de la gran participación, sin embargo, las universidades israelíes disminuyeron en la lista general. De hecho, desde 2016, el número total de universidades israelíes en la lista se redujo a la mitad, del 0.2% de la lista al 0.1%. Y antes de finalizar, a pesar del temor al coronavirus y el cierre de las fronteras de Israel, 40.000 personas colmaron Tel Aviv para el maratón anual de la ciudad. Pero esa no es la única gran noticia de maratón viniendo del Estado Judío este fin de semana, porque las buenas noticias deportivas vienen esta vez desde Tokio. Con casi un minuto de ventaja sobre el segundo lugar, la corredora israelí Lohan Hametai Salpeter se consagró como la número uno en el maratón anual de Tokio. Y mientras lo hacía, estableció un nuevo récord de mujeres en la competencia. Pero eso no es todo. El tiempo de Salpeter en Japón también rompe el récord nacional israelí que Salpeter también estableció, por más de dos minutos, convirtiendo el suyo en el octavo mejor maratón femenino de la historia. Entonces, ¿qué significa esto? Bien, con esta última medalla de oro, la atleta nacida en Kenia tiene garantizado su lugar en los Juegos Olímpicos de verano del 2020. Felicitamos nuevamente a nuestra atleta. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Quiero agradecer la colaboración a nuestros amigos de Aurora Israel y enlacejudio.com de México. Y como siempre, para más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube, IELTV en Español, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como IELTV. Mi nombre es Rolit Nates y nos vemos la semana que viene con más noticias.